Estaba ahí dormidita en tu cama, y tú tan tranquilo. Yo no la había visto. ¿No la habías visto dormida? Mira, papá. Como siempre, les tomó el pelo. Se burló. Se metió a mi recámara seguramente cuando me metí a bañar. Mira, Juan, no me mientas. ¿Cómo es posible que estemos peleando tú y yo y una vez más le creas a ella? Después de las mentiras que ha dicho y que tanto daño nos ha hecho. ¿Estás seguro que no hay nada más que pueda hacer por ti? No, y si me manejo más tiempo así, me va a dar la drena en la pierna. ¿Está bien? ¡Por ayuda! Ya, mira. Tenemos muy poca agua. Aquí te la voy a dejar. Voy a marcar el camino para que pueda regresar. ¿Estás bien? Quédate tranquilo. Ya voy a regresar. Es por ayuda. Es por ayuda. Te aseguro que no ha vuelto a tocar a Virginia ni en tu casa ni en ningún otro lado. Carambas. Es que esta muchachita es capaz de cualquier truco, de cualquier sinvergüenzada para comprobar que ella dice la verdad. Precisamente porque no la dice, la verdad, papá, no tiene que comprobar si existe y está. Pues sí, pues sí, tienes razón. Claro, qué casualidad que hoy iba a aparecer ahí dormida. Al día siguiente que me dijo que ustedes habían sostenido relaciones. Eso fue antes de que nos casáramos. Pero muy mal hecho, hijo, muy mal hecho. Oye, ¿y si ella se embarazara, eh, tonto? No, eso no pasó. Ella ya lo estaría diciendo día y noche y ya nos había traído los análisis. Sería su arma más poderosa. Es que de todos modos está mal, Juan. Buenos días, Toña, buenos días. Buenos días, Toña. ¿Y el señor? Está en la biblioteca con el joven Juanito. ¿Estará hablando con él de lo de ayer? Ay, seguro. Yo no entiendo cómo todavía le presta oídos a Virginia. Tú lo conoces mejor que nadie. Sí, Teo es una integridad. Tiene una manera tan objetiva y justa de ver todo que a veces se pasa. Yo lo admiro. Yo también. Es el único que no me ha juzgado como todos los demás. Sí, Virginia, tu tío es muy especial. Yo no tanto. Si quieres que te soporte, procura hacer tus comidas antes o después de nosotras. Nada de lo que yo haga me va a devolver tu cariño, ¿verdad? Absolutamente nada. Ya sé que Verónica está esperando un hijo de Juan. Si quieren, yo hago como si fuera mío y no digo nada. Ay, no se vayan. La que se va soy yo, porque yo sí tengo cosas que hacer. Con permiso. Bueno, bueno, y ahora cambiando de tema. Ella me ha pedido que al menos la dejáramos salir dignamente de esta casa. ¿Cómo? Sí, poniendo una casa para ustedes. Bueno, espérate, espérate. Que ella luego se quedaría allá y así ante todo mundo parecería que se fueron juntos. ¿Y después de eso ella aceptaría el divorcio? Bueno, pues habrá que ofrecerle alguna pensión, inventar un viaje y luego pues ya veríamos. ¡Dale tiempo al tiempo! Pues eso está bien. Y creo que es bueno para todos. Y yo voy a tener que cerrar con llave siempre. Hijo, carambas, Juan. ¿Cómo no me habías dicho que te hacía esas tonterías, carambas? Ay, papá, pero se me hacía hasta ridículo acosarla. Bueno, pues sí, tienes razón. Bueno, vamos a desayunar y hay que trabajar. A ver, ni siquiera me ha dado tiempo de echarle un vistazo a los periódicos. Me dejas, no me olvides, por favor, un camión. Sírvelot. Siéntate, mi buena. Deténla ahí tantito. ¿Qué pasó, Jacinto? ¿Ya checaron entre los muertos? No, pues ya checamos, pero pues ahí no están. Bueno, pues si no están ahí es que hay esperanzas, ¿no? ¿Eh? ¿Y a quiénes nos vamos a llevar? No, pues yo organicé una camioneta que me prestaron y ya tengo un grupo de gentes. Está bien, bueno, ve a ver quién se va a llevar mi caballo. Está bueno. ¿Qué pasó? ¿Encontraste a tu familia? Ay, sí, afortunadamente sí, señora. Ay, qué bueno. Todos en mi familia están bien, solamente perdimos unas personas. Ay, no me digas, ¿de tu familia? Sí, el papá de Mosita. Ay, Gildardo. Sí, una señora con un niño que se llama Mario, que no nos podemos encontrar por ningún lado. Ay, qué pedo. Bueno, vamos a preguntar por ese niño. Sí. Ahorita venimos. Francisco. Francisco. Ay, no. Estás irriendo. Ay. Estás irriendo en fiebre, Manu. Ay. Oye, Chona, yo conozco un lugar que está aquí cerca, ahí no habita nadie, pero el río hace un recodo y estoy segurito que ahí se llevó a la gente que no encontramos. Pues dile, Yadira. Ay, no, pues dile tú, ya ves que a mí no me tiene confianza y ni me quiere. Ella misma pidió que vinieras, ¿para qué si no? Ándale. Señor Verónica. ¿Qué pasó, Yadira? Ay, señora, yo sé de un lugar que está aquí cerca, ahí el río hace un recodo y estoy segurita que ahí se llevó a la gente que no hallamos. Bueno, vamos. Vamos. A ver qué hombres nos pueden acompañar. ¿Quiénes nos pueden acompañar? Gracias. Pásenle para acá entonces. Vámonos en el camión, ándale. Yo no sé qué estás urdiendo, Juan, pero no andes diciendo que eres el papá del bebé de Verónica. Solamente la vas a perjudicar. Tú eres el papá. Ay, dinos, Juan. Palabra que guardamos el secreto. Ya no estén preguntando, idioteces. ¿Qué no te das cuenta de que aparte de que te metes en un lío, pones en circunstancias muy dudosas la reputación de Verónica? Quiero a Verónica y esta vez no la voy a perder. Yo sé que así la ayudo. ¿La ayudas en qué? A que Demetrio deje de molestarla. ¿Entonces no eres el papá? No, no, no lo contestes. Yo quiero seguir pensando que sí lo eres. Eres la tía más buena onda del mundo. ¿Qué tía buena onda ni qué rayos? Ya déjense de tonterías. Y tú, Leti, eres una solapadora. Papá, por favor. Yo sé que para Verónica, igual que para mí, ese niño debería ser nuestro. Pues eso lo dirás tú. Por aquí se ve clarito que pasó alguien. Mire, patrona, ya hay sangre. Estoy. Yedira, estoy segura que ellos son. Estoy segura que pasaron por aquí y esta sangre tiene que ser de Demetrio. Mire, patrona, yo conozco por aquí. Un día llevé al patrón a un lugar que está aquí cerca. Bueno, ¿y tú crees que él sabría cómo regresar? Pues, está herido. Mire, patrona, yo conozco un lugar que está por aquí. Y estoy casi segura que el patrón lo escogió como refugio. Llévame, por favor. ¿Y los heridos, señora? Hazte cargo tú de ellos, Chonita. Sí, señora. Yadida, dime. ¿Dónde está ese lugar? ¿Cómo llegamos? Mire, patrona, habrá que subir al peñasco. Pero yo creo que lo mejor es irnos en el camión y luego ya nos vamos caminando. Bueno, pues, órale, vamos. Francisco, háblame. Francisco, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya no me voy a ir. No te voy a dejar aquí solo. Tranquilo. Ya me fui y no encontré a nadie. No sabe lo mal que me siento, padre. Mira, Irma, no creas que por metiche, pero te escuché. Sientes que si algo le pasó a tu marido es por tu culpa. ¿Qué? Es que él me dijo que me regresara. Yo no debía haberme ido. Tú no estabas dispuesta a seguir viviendo más humillaciones. Es que... Es que si hubiera sabido que iba a pasar esto, que... Que Francisco me iba a ir a buscar, que... Que iba a dejar sus obligaciones por mí. El error fue de él. No seas dura contigo. Que tú estuvieras aquí o no, nada cambia. No, padre. Yo causé que Francisco se fuera. Yo causé que le sucediera eso. Tú no tienes poder suficiente para cambiar los designios de Dios. Así es que déjate de tonterías. Sí. No es... Es que... Está... Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos Nomás por tu soberbia No das explicaciones Encima me conté Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Ya no venías pensando